hola cómo está mi querida comunidad del patio trasero recuerden que mi nombre es adriana hoy quiero compartirles aprovechando que nos invitaron a una finca a conocer una finca donde alquilan para hacer eventos conmemoraciones capacitaciones 15 años bueno etcétera aparte de demostrar la finca que hay muchos aquí en el ejo cafetero para estos eventos recordarles unos tips muy buenos para tener en cuenta cómo son conseguir un recreacionista y revisar antes de no durante el evento sino antes del evento y también lograr optimizar todo el espacio y el tiempo entonces vamos pues a ver el vídeo teniendo en cuenta estos tips y espero como siempre que sirva bendiciones a todos en paz me acostaré y dormiré porque sólo tú o señor me mantendrás a salvo salmo 48 nueva traducción viviente estamos haciendo una visita a una finca turística de las fincas que arrendan para eventos para cumpleaños 15 grados conmemoraciones etcétera estas fincas por lo general suelen tener una muy excelente piscina jacuzzi sauna espacios para los diferentes invitados y si se alquila por ejemplo para un fin de semana una semana etcétera entonces sí que se pueden preparar y disfrutar actividades para realizar en familia por grupos grupos de edades e intereses es el caso de esta finca en la que estamos viendo en varios escenarios 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 deportivos escenarios de uno sentarse a jugar en ajedrez en sí juegos de mesa también para los chicos que puedan estar jugando a la pelota carrera de encostalados y esto también puede ser para los adultos a esos animosos que siempre tienen las pilas puestas aún cuando están en el fin de semana descansando también podemos recurrir a las carreras de encostalados a los juegos de balón al básquet la natación escondite bueno hay un sinnúmero de actividades que podemos realizar al aire libre y cuando se trata de la naturaleza que maravilla poderla pasar con la familia en este caso estamos apreciando esta maravillosa finca finca que es muy autóctona por lo general estas fincas turísticas pues se las alquilan en general a todas las personas valga la redundancia pero también los extranjeros les gusta mucho para conocer las diferentes la flora y en algunos momentos también en algunos casos la fauna aquí en esta finca hay tres perritos un gato y también se puede hacer observación de pájaros pájaros muy bonitos hay también lugar para hacer fogata para uno hacer lo que nosotros llamamos aquí en el eje cafetero que hacer una comitiva o sea una especie de actividad que los niños hacen pero con asistencia obviamente de adultos pero que ellos preparan hacen su 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 fogoncito ponen sus ollitas y uno está pendiente de ellos y ellos la pasan de maravilla también podemos tener hay aquí en esta finca hay un gallito hay aves de corral y los tienen en un galponcito en un corralito hecho muy sencillamente muy barato que se lo podemos nosotros copiar la verdad y también hay un lugar destinado para hacer fogatas por ejemplo en las horas de la noche con para los adultos y cantar alrededor de la fogata aunque les cuento aquí no es como en la playa que pues por lo menos 20 a esto es puro calorcito porque es en la vía de cala esta finca es una muestra de otras muchas fincas que arriendan para tal fin es de contarles que aquí no no son tantos árboles frutales como en otras fincas que son muchos árboles frutales de café y etcétera no uno que otro es de aguacate naranja mango y plátano banano y de noni destacó ese porque ese fruto que acabamos de ver porque ese noni sí que es anticancerígeno tiene muchas propiedades medicinales bueno también acá se pueden hacer hacer actividades culturales y eventos por ejemplo para dictar conferencias hacer cursos hay salón para trabajar en ello y para atraer un grupo de personas pues para capacitaciones esta finca también en la tiene mucho alojamiento por ejemplo alojamiento pues de finca no no como un hotel pues grande no 25 personas me dijo la señora les estoy mostrando el lugar a manera de ideas como siempre pues les reitero y también aquí hacen por ejemplo lo que les dije de las conmemoraciones de las celebraciones de los cumpleaños y actividades diurnas y nocturnas para grandes y pequeños adolescentes abuelitos etcétera hay unos lugares al alojamiento también uno puede hacer un contrato para lo de las comidas el desayuno así estilo del hotel también hay un lugar que se llama fondita que es donde aquí este justo este es está ahí venden cosas por ejemplo champú jabón toallas higiénicas licor etcétera entonces uno no no sufre por eso y sí que les iba a contar que conocí aquí un fruto que se llama disque limón aguardientero que hace alusión al que se consume al que se come con ese licor autóctono de aquí del eje cafetero que se llama guardiente bueno creo que en la cosa también toman y en otras partes del país pero aquí sí se llama guardiente y un licor propio de colombia ese limoncito también en los viveros le dicen limon chinito oiga qué cosa tan deliciosa es dulce se come con cascarita y no es ácido con lo conocía acá otra ese son los mangos que oiga me regalaron dos mangos pero qué cosa tan deliciosa estos estos mangos con sal son mangos biches qué delicia esos mangos yo los a mí me encantan esos mangos así para comer un refrigerio un tente pie por ahí en algún momento este es el limon chinito que les digo yo limón aguardientero y me trae unas semillitas hay ya unas semillitas para ver si lo siembro de pronto con suerte me germina la ayuda de dios bueno también quiero contarles que hay un lugar en uno de los alojamientos donde aquí abajo hacen en los eventos y todo las fiestas tiene una vista espectacular me llamó la atención esta nevera que está aquí porque no sirve de nevera sino como de como de aparador como de repisa la tienen llena era un neve con y lo tienen llena como esos sí cositas autóctonas ahí para mostrarle a los turistas extranjeros más que todo y como les digo pues tiene muy buen alojamiento muchos lugares para realizar varias actividades donde los abuelitos pueden jugar parques y los niños por allá en el otro lado pueden estar jugando a la pelota entonces muchas muchas cosas se pueden hacer en un lugar como este que la el acceso a la finca es muy sencillo y pueden useta donde se viene toda la familia recoger todos los invitados y entonces ahí pueden economizarse el espacio el tiempo la gasolina y todo esto se vienen todos y se van todos a manera de sugerencia cuando se quieren realizar actividades para grupos por rangos de edad uno contrata un recreacionista que se haga cargo pues de las actividades y de organizar lo de los recursos que se van a necesitar y a organizar los tiempos si no pues no quiere uno contratarlo entre las mismas personas que acompañan invitados hay gente que le gusta hacer esas actividades uno con antelación lo puede hablar puede organizar y así se pasa se optimiza mucho el tiempo y se ameniza y pues de verdad que el resultado de la de la recreación del tiempo pasado en familia del evento es excelente también pues se hace toda la logística cuando se está preparando el evento y obviamente días antes para ir a revisar allá en esta parte de los de las partes técnicas lo que no se ve si están en funcionamiento mirar si la capacidad se acomoda a lo que a lo que se necesita a conocer a las personas que han de estar pendientes de la parte de la comida de la decoración con antelación para que el día que vaya a hacer por ejemplo el evento si son unos 15 años de una chica o si es un aniversario de un aniversario de los 50 años de los abuelos etcétera todo salga a pedir de boca no vayan a haber inconsistencias y que funcione el sauna que la piscina esté totalmente limpia que los espacios no sean peligrosos que falta que falta que sobra que hay que traer que no se va a utilizar que nos entregan el inventario etcétera también hay que tener en cuenta el tiempo el presupuesto pues el presupuesto y en el presupuesto el tiempo de entrada y de salida como en los hoteles las personas que de pronto tiene uno que contratar aparte de las que están vinculadas con el arrendamiento pues del inmueble para el tal fin también hay que tener en cuenta y también tener en cuenta que haya espacio que no haya un derrumbe que cuántos carros van a ir si la buseta que contrataron cabe por la portada bueno todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando se ha de programar una actividad en una de estas fincas también hay que tenerlas también hay que comentarle a las personas que se invitan cuál es la el tipo de ropa que se va a utilizar las el tiempo que se demora desde más o menos la ciudad hasta llegar allá y si se han de ir en los carros familiares pues más o menos darles unas muy buenas pistas y pues ahora que tenemos la posibilidad de mandarle la ubicación contar con eso para que todas las personas tengan no se embolaten no digan ay es que yo no pude dar con esa finca sino que puedan fácilmente acceder con todas estas ayudas tener en cuenta el clima para saber qué clase de vestuario se va a traer a la finca pues se va a llevar a la finca que sea sea esa u otra sea sea para el de día para la ropa de día las diferentes actividades eso sí les recomiendo repelente de insectos totalmente porque eso y pantalocito largo porque sufre uno mucho con los mosquitos lo pican esos zancudos mejor dichos pican y pican y pican y los niños la pasan muy mal no y uno también donde haya piel expuesta si no tenemos repelente seguro 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 que luego la pasaremos mal por con tanta picadura también una cosa muy importante el líquido no está de más el líquido adicional y también en los snacks el refrigerio las cositas de los niños en las bolsitas esas esos de pronto medicinas a como les dije aquí hay una fondita y venden mucha cosita pero si uno la puede traer mejor todavía porque no sabe lo que compra y cuánto hace que lo tiene y la economía en todo caso es muy bueno tener todas estas cosas a la mano hacer la lista y planear bien para que puedan pasar un rato muy agradable y conocer de antemano y dar a conocer a los invitados todas las cositas que pueden hacer allí para que ellos se programen y puedan traer los vestidos de baño los balones las cuerdas bueno lo que se necesita para las diferentes actividades a realizar y tengan tiempo para disfrutar de todos estos espacios caminar tenis bueno los zapatos adecuados la gorrita el protector solar mejor dicho y para la actividad central obviamente pues eso es lo más importante traer todo todo lista en mano para que luego no diga se me quedó tal cosa se me quedó la otra porque como no está en el campo entonces ahí es donde la pasa mal bueno espero que les haya gustado el vídeo y sobre todo como siempre les digo más que gustarles que les sirva bueno bendiciones a todos un abrazo que disfruten